Bueno, estamos en el sur de la ciudad, estamos observando una obra que es un gasoducto que se está construyendo por iniciativa conjunta de los municipios de Río Cuarto y de las Higueras. Este gasoducto le va a dar mayor presión a las redes domiciliarias de nuestra ciudad y va a traer como beneficio que 800 familias en Río Cuarto y un número aún mayor inclusive en las Higueras puedan acceder a este importante servicio. Ustedes saben que este es un elemento muy importante porque es de bajo costo que nos permite tener una mejor calidad de vida. ¿De qué inversión estamos hablando? Estamos hablando de una inversión total de 12 millones de pesos y de los cuales al municipio le corresponden abonar, ya hemos hecho varios pagos, una cifra cercana a los 4 millones de pesos que es el 30% del total de la obra. ¿En qué etapa está la obra en estos momentos? Tiene un avance del 30% y nosotros calculamos que para el mes de julio esta obra va a estar terminada. A partir de ahí quedamos liberados porque ECOGAS nos pide que primero esto esté finalizado, ojalá que seamos exitosos con algunos trámites que vamos a hacer para que nos permitan hacer dos obras a la vez. Nos permite comenzar con las redes domiciliarias de aquellos vecinos que se van a ver beneficiados con esta mayor presión. ¿En qué sector de la ciudad? Son todos sectores de Banda Norte. Esto es Barrio Las Delicias, Barrio Jardín Norte, segunda etapa, 62 Viviendas, que es el barrio que está contiguo a las 91, y los monoblocs del IPB de Banda Norte. Inclusive tenemos las licitaciones ya realizadas. No podemos comenzar porque ECOGAS no lo autoriza, pero ya tenemos hasta las empresas que van a hacer las obras de las redes domiciliarias. Solamente falta la autorización. Próximo viernes en la ciudad de Río Cuarto quizás venga el presidente de ECOGAS y le vamos a estar solicitando a ver si nos autorizan poder comenzar con estas obras, aunque todavía el gasoducto no esté terminado.